Hola, mi nombre es Yasmín Casanova, hoy les enseñaré moda con un poco de estilo y lo chico. En este caso el primer outfit es algo casual, donde lo pueden usar ligeramente en la mañana o ir para ir de shopping con tus amigas. En este caso es un outfit shop, jardinera. En este caso usaría un crop top, también se puede usar una rusa o una herramienta. En el segundo outfit podemos encontrar algo más detalle, más ligero también, pero también casual. En el segundo outfit podemos encontrar esta teñía más casual, más detalle, más ligera, donde podemos ver este pantalón, rayas naturales, donde el crop top luce de una forma distinta al pantalón con el detalle del crop top que hace el mes y es necesario usar algún collar o algo que pueda sobrecargar la teña. Y en el tercer y último outfit podemos encontrar este vestido ajustado, superior a la partida con el cote de corazón y transmisión de brillante, donde no es necesario usarlo con un collar, sino que también lo puedas acompañar con una fresera, unos zapatos plateados, negro o el color que te quieras poner en esa ocasión. En este vestido lo puedes utilizar para una fiesta, un evento importante o alguna cita que tengas. Y para cerrar podríamos también usarlo con una carterita chica. Muchas gracias por haber visto este video. Todos los viernes se presentan diferentes cápsulas de diferentes contenidos. Espero que les haya gustado el video de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!